¡Empejó! ¡Buen pase! ¡Buen quite! ¡Pues es una falta, eh! ¡Mal pase! ¡Pintazo! ¡La boca! ¡Córner! ¡Cabejazo! ¡Pelibro! ¡La bloquea! ¡Buen quite! ¡Buen quite! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Buen quite! ¡Buen quite! ¡Buen quite! Taqueta al puntajo Buen quite Barriga Puntajo Finazo Penibro Finazo La bloquea Penibro Barriga ¡Pintazo! ¡Oye, arquero! ¡Buen quite! ¡Tiempo extra! ¡Oye, arquero! ¡Falta! ¡Tiro libre! ¡Pintazo! ¡Pintazo! ¡La bloquea! ¡Medio tiempo! ¡Pintazo! ¡Empezó! ¡Pintazo! ¡La bloquea! ¡Buen pase! ¡Cabezazo! ¡Pintazo! ¡Pintazo! ¡La gota! ¡Córner! ¡Cabezazo! ¡Taqueta al puntazo! ¡Pintazo! ¡Pintazo! ¡Mal pase! ¡Lateral! ¡Pintazo! ¡Pintazo! ¡Tenido! ¡Pintazo! ¡La gota! ¡Córner! ¡Cabezazo! ¡Cabezazo! ¡Pintazo! ¡La gota! ¡Córner! ¡Cabezazo! ¡Lateral! ¡Cabezazo! ¡Cabezazo! ¡La gota! ¡Córner! ¡Cabezazo! ¡Alta! ¡Giro libre! ¡Muy alto! ¡Eso es una falta, eh! ¡Despejó! ¡Tiempo extra! ¡Puidazo! ¡La bota! ¡Córner! ¡Puidazo! ¡Puidazo! ¡Arquero! ¡Terminó! ¡Terminó! ¡Empezó! ¡Barrilla! ¡Buenquite! ¡Falta! Tiro libre Pintazo Oye, arquero Mal pase Buen quite Eso es una falta, ¿eh? Córner Tiempo extra Eso es una falta, ¿eh? Pintazo Tiro libre Medio tiempo Empezó Buen quite Barriga Lateral Buen quite Pintazo Oye, arquero Mal pase Mal pase Falta Tarjeta amarilla Cabezazo Cabezazo Tiempo extra Buen quite Eso es una falta, ¿eh? Buen quite Barriga Barriga Terminó Tiempo extra No 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 ero ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Permite!